de la red MEDERI. Uno de los problemas en las ciudades hoy es los servicios de urgencias, están colapsados. Para poder resolver esto, usted priorizaría, uno, mejorar la oportunidad de los servicios ambulatorios como la consulta externa, el laboratorio clínico y las imágenes diagnósticas. Dos, crear la figura de médico familiar o antiguo médico de cabecera que permita gestionar la oportunidad de salud de las poblaciones asignadas. O tres, identificar las enfermedades que se consultan con más frecuencia urgencias y especializar sitios para la atención de ellas. Desde la medianoche, los candidatos han estado respondiendo a estas preguntas. Recuerde que usted también puede consultar estas respuestas en la página del reto electoral. Veamos algunas de estas respuestas. Primero a recuperar los dineros para poder hacer la construcción de estos elefantes blancos que se han robado. Infraestructura y la prestación de servicio en los 23 centros de salud y las dos unidades hospitalarias con las que cuenta Bucaramanga. Incluimos dentro de nuestro plan de gobierno el modelo de salud preventiva, en el cual el médico y un grupo interdisciplinario de salud van a su hogar, van a la escuela para hacer el diagnóstico y el seguimiento de los problemas de salud. Me encaminaré a que sea un hospital de segundo o tercer nivel para poder que atienda a esta población. Es un grueso de la población. Tenemos claro que cuando hay una urgencia tiene que haber una atención inmediata y necesitamos saberlo a través de un médico de familia. Implementaremos y fortaleceremos la atención de urgencias de la Eje de Salud Yopal. De esta manera mejoraremos la atención en salud del municipio. Estableceríamos todos unos planes integrales de verificación de las condiciones en las que se están presentando las respuestas de atención y ubicaríamos lugares estratégicos para mitigar. Garantizar las condiciones para hacer una propuesta económica de adquirir la clínica Marta cerrada por evidentemente errores en el sistema de salud. Tendremos que mejorar las instalaciones físicas y ampliar las condiciones para que se pueda prestar un servicio más oportuno, más eficiente, más puntual y de calidad. Los servicios ambulatorios de urgencia deben ser atendidos en centros de salud de nivel uno. De estos centros de salud debemos construir en cada comuna mínimo uno. Promoción y prevención en salud. Médico en casa. Porque prevenir es mejor que jurar.